Julián Angulo, atleta de salto largo, continúa su preparación en la pista de los Chasquis para participar en el Grand Prix de Cuenca, donde buscará la marca base para poder asistir a los Juegos Olímpicos. Sí, nos estamos preparando para el Grand Prix Sudamericano en Cuenca, esperando poner la marca y dando lo mejor de uno en esa competencia y poder clasificar a Río. La atleta de Pichincha tiene una marca de 6'50 y para llegar con un cupo a Río de Janeiro 2016 necesita 7'20, para lo cual se viene preparando arduamente bajo la atenta mirada de su entrenador. Sí, bueno, muy aparte de confiar en mí, confía en el trabajo de mi entrenador, en lo que hemos estado haciendo y yo estoy convencida de que podemos lograr el objetivo que es llegar a Río y no tan solo llegar, sino obtener un buen puesto. Si en el Grand Prix de Cuenca no consigue esta marca personal para las Olimpiadas de Río de Janeiro, asistirá a cinco torneos internacionales, donde buscará el gran objetivo del presente año. Bueno, yo voy a tener varias competencias, voy a tener alrededor de cinco competencias para poder obtener la marca, pero tratamos de que sea en el primer evento. Y ahora solo lo único que queda es competir para obtener el resultado. Ya tengo el entrenador, he tenido el entrenamiento necesario y ahora lo único que queda es competir.